A ver, Roberto, por 100 dólares, ¿te harías una prueba de paternidad para ver si Liam es tu hijo? ¿Cómo no va a ser mi hijo? Pues bueno, pues está fácil el reto. El que nada debe, nada teme. Que me haga una prueba para ver si Liam es mi hijo. Ajá. ¿Cómo no va a ser mi hijo? Mira de los chinitos. Mira nomás. No, porque no alcanzan a ver mis ojos, mis amigos ojos. Pues es que aquí los seguidores dicen que tienen duda, que creen que no es tu hijo. ¿Cómo va a ser la prueba de paternidad? Pues bueno, sí, para que se animen. Como eres millonario, tienes muy poquito para ti por 500 dólares. Pero es que, no entiendo. No hay necesidad, la verdad. Sí, a ver. Mira, aquí cerca hay una clínica y es rápido, como en media, no, bueno, creo que como en una hora les entregan los resultados. Y para hacerlo ahorita. Sí, ahorita, en calor, para que tus seguidores ya no estén aquí dudando de la paternidad de Liam. Es mucho frío y flojera, ¿no? Pero dices que en una hora lo tienen. Sí, en una hora. Y que nos muestren con la sangre. No, con el pelo. Y el cabello pueden. ¿En una hora lo tienen? Sí, en una hora. ¿Y la gente duda que no es mi hijo? Sí, la gente está dudando, aquí están diciendo que no creen que sea tu hijo. Yo de verdad tengo flojera, como que me da huevas. Pero si tienen la misma cara que yo y... Bueno, pues por mil. No, es que no es el dinero, no es eso. Solo que como que me empecé como que la gente... Pues si quiere Roberto, pues vamos, pero siento que va a ser gastar tiempo. Sí, estoy así como de que se me hace por raro que la gente... Pero ¿no tienes como esa intriga de saberlo? No, porque pues yo lo conozco desde que nací hoy. Pero para que tus seguidores lo sepan. Como para que quitarles... Para quitarles a ellos la duda. Vamos. Es que tal vez como siempre te ven con lentes, tienen esa duda. Como que no sea. Sí, no. ¿Y el cabello no cuenta o qué? Pues te puedes hacer la base y ya se me va. Pues vamos pues. Aquí vamos. Dale pues, nos lanzamos. Entonces, ¿dices que está aquí cerca? Sí, aquí. Estábamos rápido. Vale, entonces le damos las manos y nos lanzamos. Ok. Eh, espera. Sí, en verdad le vamos a hacer caso. ¿De qué? ¿Pero por qué no estamos haciendo caso a tu hermana? ¿O a los seguidores? Pues si ella dice que tiene pues dudas, pues a casarlos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Dudas de qué? Pues ya sabes cómo va. A ver, pues a los seguidores pues pueden decir lo que quieran. Sí, pero literal. Ese es tu hijo. ¿Para qué vamos a ir a gastar tiempo? Antes de traerlo aquí, siento que pues... Va a ser un gastadero de tiempo. Pues ya ves que mi hermana me está grabando. Si no vamos y si está grabando y sube eso, la gente va a pensar que tengo miedo. Mamá, pues yo no tengo miedo. ¿O tú tienes miedo? Bueno, es que tengo miedo, nomás que no confías. Como que porque... Pues yo sí confío y le dije a mi hermana que no tenía ningún problema. ¿Pero por qué le vamos a hacer caso? Porque si los seguidores están diciendo, las personas, bueno, o quien esté diciendo eso dicen que no, pues nos va a demostrar que sí, ¿no? Es que no sé. No siento que es buena... Dice que aquí es cerca, mi amor, y no tengo problema. Tiene toda la finta mía, pero pues igual no... Y ahora más si lo quieren comprar con un papel, pues lo comprobamos. Es que no quiero ir. Es que me da flojera ir. ¿Cuál le va a flojera ir? Vámonos, dale. Estoy embarazada. No, no, no llames. Ya no, para ir pues a eso, ya para poder regresar a comer. ¿Quieres que te diga la verdad? ¿La verdad de qué? Es que no me dejas de otra, literal, me estás presionando. ¿Presionando a qué? ¿Presionando a hacer algo que no quiero? No, Roberto, no le llames. Roberto, en serio, me estás presionando. Presionada, pero entonces ¿para qué dices que si vas a hacer el reto si vas a ser despresionada? Es que en verdad no sé si... No sé si el idioma es tuyo. ¿Cómo? Pues que no estoy segura que si es en verdad tuyo. Tengo mi... Tuve mis dudas de principio y pues... Me da miedo que salga que no eres el papá y... ¿Cómo? Estás maldando, ¿no? Estoy en serio, por eso no quiero hablar en frente de tu hermana. ¿Cómo no va a ser mi hijo? Melissa, déjate tonterías, me engañaste. Es que nomás fue una vez. Y el mismo... Fue el mismo mes que pues lo tuvimos y por eso me da miedo. Y ahorita estoy embarazada y sé que... Esta niña sí es tuya. Pero me da miedo que cambie las cosas o que te enojes y pues la verdad quiero hablar contigo antes de... No quiero que me oyes. Mírame, mírame a los ojos. Liam, en verdad no es mi hijo. ¿Cómo no va a ser mi hijo si tiene la misma cara? No más no estoy segura que va a ser tuyo. Hay 50% chance que es tuyo. Mira, tú me podrás decir lo que tú quieras, pero Liam tiene mis facciones, tiene mi cabello, tiene... Tengo fotos cuando estaba bebé y se parece de mí. Pero lo que me está doliendo ahorita, lo que me está diciendo que me engañaste. Me engañaste durante cuando tuvimos a Liam. Nomás fue una vez. Una vez. Y por eso no sé si es tuyo o no, y por eso no quiero ir, porque luego si no va a ser tuyo, te vas a enojar y no vas a... Voy a ser el pinche ridículo. No vas a querer ni a la bebé. ¿Te metiste también con alguien? ¿Con la bebé? No, esta sí es tuya. Esta. No me estoy diciendo esta... No me estoy diciendo esta... No me estoy diciendo esta... Sé que si no, sí voy a hacerme la prueba. Pues yo no voy a ir. Tú ve, llévatelo. No, no, no te vas a llevar mejor. Entonces te va algo madre, te... Te voy viendo una pinche farsa todo esto. Engañando como si fuera qué. No que juraste amor al casarte conmigo, no que... No que una pareja fiel, no que... Tú sabes cuántas oportunidades yo pude haber tenido durante todo ese tiempo y yo te he sido leal. Y tú para que te valga madres y... Pues ya, ¿qué hacemos? Ya pasó. Vete de aquí, por favor. Vete de aquí, no te quiero en mi presencia. ¿Qué vamos a hacer ya? Vete de aquí, yo no te quiero en mi presencia. No quiero estar con una persona. ¿Cómo pensar las cosas? ¿Cómo analizar las cosas? Hazte por allá. Hazte por allá, si no te voy a ofender. Hazte por allá, te voy a ofender. No, porque tienes allá a mi bebé dentro del estómago, no te ofendo. Hazte por allá, por favor. Pues tal vez va a ser tuyo, no sé. Tal vez no va a ser tuyo. ¿Qué pinches de mierda son esas? No, esto es una broma, no te inojes. No, en serio. ¿Vas a grabar ahorita? No, te lo juro. Y es una broma. Lo hice con tu hermana. Es una broma. Perdóname. Si es tu hijo, obvio es tu hijo. Tienes tu cara, ¿por qué? ¿Cómo que es una broma? ¿Tú ya sabías lo de mi hermana? Sí, ya sabía. Era una broma. Pero si te la creíste, es un segundo. Pues cómo no me voy a creer si me estás diciendo... ¿Tú una broma? Sí. Ok, déjame. A ver, te voy a enseñar ahorita el video y pues ya, tranquilízate. Te voy a agarrar un pedazo de pan. Pero es una broma, te lo juro. Te lo juro. Ok. ¡Gracias!